bien señores y estamos en almuerzo de negocios de verdad que un inmenso placer recibir a claudio irujo ya entrando en todo este tema de marketing deportivo ravelo claro que sí pues muchísimas gracias y hoy tenemos muchísimo contenido tenemos invitados pero sobre todo yo quiero destacar que justamente hoy uno de nuestros invitados es una marca que se preocupa por dar apoyo al deporte y lo hace desde el inicio con los pequeñitos y aquí está con nosotros laura bernard de cervecería de malta morena que nos va a anunciar de qué se trata todo esto bienvenida laura bueno un gusto muchísimas gracias por la invitación como mencionabas realmente para nosotros con malta morena es súper importante dar ese apoyo al deporte sobre todo porque entendemos que es el espacio para desarrollar el deporte en los jóvenes y sobre todo en un deporte que en dominicana no tiene mucha exposición como el fútbol entonces en esta ocasión estamos anunciando la cuarta edición de la copa malta morena muy bien que es el torneo de fútbol intercolegial y pues nada para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes que bueno este este torneo laura de que en qué edades comprende cuántas categorías tiene sabemos que la copa malta morena tiene una historia hablamos un poco de esa historia sabemos que se interrumpió un poco por la pandemia y que ahora están ustedes retomando no ya la la tendencia y la historia de lo que ustedes hacían en el pasado si mira la copa empezó en 2018 nosotros estuvimos haciéndola anualmente lastimosamente en 2020 por la pandemia tuvimos que pararla en la mitad y duramos dos años pues prácticamente quietos y ahorita en el 2022 vuelve como con más energía que nunca la copa está compuesta por dos categorías femenina y masculina y en el caso del masculino femenino es hasta los 16 años y en el caso femenino va hasta los 17 por un tema de categoría digámoslo así y la copa desde el 2020 y 2019 viene desarrollándose en santiago y santo domingo y en esta ocasión pues no es la excepción vamos a estar haciéndolo en la zona del norte donde hay colegios de santiago la vega moca jarabacoa a varias ciudades en representación y en la parte sureste distrito nacional y punta cana muy bien cuál es la relación que ustedes han querido hacer entre la parte de la juventud con relación al torneo el fútbol la las maltas cuál es cuál es la coincidencia que ustedes ven en el blanco del público a la hora de pensar ya en la en la parte estratégica claro que sí mira bueno para malta morena digamos que el target más importante y nuestro público más importante son los jóvenes muy bien y sobre todo pues por la naturaleza del producto que venimos a darle energía a la vida del consumidor pues entendemos que el deporte es una de esas pasiones que ellos viven con más energía y pues queremos aprovechar y crear este espacio en el que no sólo ellos sino sus familias sus amigos los colegios los entrenadores como que se cree este contexto y puedan estar con la energía súper alta aprovechando los beneficios del producto y pues la filosofía de nosotros muy bien ya vi que tienen este la cuarta edición como bien mencionabas dime una cosa cuáles son las expectativas después de tanto tiempo después de pasar una pandemia cuál ha sido la respuesta de los de los jugadores o de los padres de los jugadores o de los colegios para apoyar esta iniciativa que todavía estamos bueno ya estamos volviendo la normalidad pero hay todavía sus 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 temor cito en algunos sectores mira realmente como mencionaba ahorita mucho más allá de un eslogan de que volvemos con más energía que nunca yo creo que la copa viene renovada y viene a darle una experiencia mucho más grande al jugador y al público por eso por ejemplo vamos a estar jugando en santo domingo en el estadio fútbol del cibao fútbol club que está recién renovado que es un estadio de fútbol profesional y en el caso de santo domingo en el quisqueya entonces viene como con una magnitud más grande queremos darle esa sensación a los niños de que son jugadores profesionales para el público también son espacios en que a raíz de la pandemia pues la gente queda como con este temor por más de que estamos volviendo a la normalidad del distanciamiento de yo poder como tener un espacio abierto y demás y pues ambos estadios nos ofrecen nos ofrecen eso entonces creo que es eso creo que es como darle una una nueva cara a la copa de manera que se pueda vivir esa gran euforia que están teniendo los jugadores en esta nueva edición creo que la modalidad también cambió porque ahora son 11 jugadores antes eso siempre fueron 11 11 contra 11 no antes eran siete contra siete y en esta ocasión son 11 contra 11 o sea ya hay mucho más niños jugando 11 11 es fútbol profesional entonces exacto entonces si le da también un twist hay una parte muy importante de todo esto y es como bien decía claudio ya estamos en un proceso de entrada a la normalidad y algo que anima mucho a los niños en los torneos es el ánimo del público que son regularmente los padres los familiares y también público en general que es amante de amante del fútbol y también y también personas que están viendo nuevos talentos a cuál va a ser el tratamiento a la hora de hablar de el público que puede visitar los los partidos mira el ingreso a los estadios es totalmente abierto para el público que quiere asistir no necesariamente familias o personas de los colegios sino cualquier aficionado del fútbol puede asistir al estadio no necesita pagar ninguna entrada para asistir es totalmente abierto para el público obviamente pues con sus temas de seguridad sus temas de distanciamiento aunque estemos regidos por todo lo que el ministerio de salud y el gobierno ha determinado pero si buscamos como esa experiencia placentera sabe estar en un en un partido de fútbol profesional por así decirlo sí un espectáculo que prácticamente de familia no claro claro que sí no y déjame decirte algo yo he tenido la oportunidad de asistir algunos partidos de entiendo bueno no recuerdo si fue justo la copa malta morena pero sí de enfrentamientos entre colegios y la verdad es que el ambiente que se vive en las gradas es es decir tú 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 crees que son dos equipos profesionales que están jugando y que los fanáticos que tienen el público son como si subieran sí exactamente pero que se se vive una polarización que quizás en otros ambientes del deporte profesional quizás no es tan fuerte no está tan marcada y la verdad es que son maravillosos estos estos encuentros porque de un lado las gradas pues animando su equipo y del otro lado las otras gradas veo que son 38 equipos en total háblanos de cómo van a ir pues eliminándose y cuáles van a ser los premios de los ganadores al final claro que sí mira si son 38 equipos que vamos a estar teniendo en la copa 14 de ellos son femeninos y 24 son masculinos como les contado ahorita va a estar dividido como en dos zonas en la parte norte pues para la parte femenina tenemos dos grupos de tres equipos que ahí pasan los mejores a la siguiente ronda y en el caso de masculino tenemos igual dos grupos pero de cuatro equipos que normalmente suele ser un poquito más grande y para el sureste que es más distrito nacional y punta cana tenemos dos grupos de cuatro equipos para el femenino y cuatro grupos de cuatro equipos para el masculino la idea es hacerlo por división de grupos donde clasifican los dos mejores de cada grupo en el caso del distrito nacional y el sureste vamos a tener cuartos semifinal y final ok antes de llegar a la final nacional que sería el 28 de mayo y en el caso pues del norte como son menos equipos simplemente se elimina digamos cuartos de final y van y me preguntabas hace un ratito el premio que es algo que también viene a generar una diferencia en este año y es que para esta edición el premio es que los dos equipos ganadores tanto masculino como femenino van a poder tener una experiencia de viajar a madrid con sus entrenadores que también para ellos es súper valioso y poder vivir una experiencia tanto de jugar un partido de fútbol con inferiores de uno de los equipos de allá y asistir a un partido de la liga buenísimo de la española cuando arranca cuando arranca esta copa malta morena laura ya me imagino que ya fue ya se eligieron los equipos y ya se eligieron las llaves y cómo se van a ir enfrentando porque veo que hay el buen amigo damaso garcía a través de twitch pues estuvo haciendo eso justamente el sorteo si hicimos el sorteo este pasado martes 8 para que el que no lo haya visto puede asistir a nuestro canal de twitch sigue el vídeo hay disponible donde se hizo el sorteo y toda esta digamos organización de los grupos y el torneo empieza en santiago el 22 de marzo se va a estar jugando toda esa semana hasta el 27 ahí salen los dos ganadores del norte tanto femenino y masculino y en para distrito nacional en el quisque ya empezamos el 2 de abril hasta el 21 de mayo solo se juegan los fines de semana en santo domingo y en ese momento sale el ganador de esta zona y el 28 vamos pues a la gran final norte versus sureste hay papá ahí es verdad que fue de sabroso ahí vamos a ver exactamente importante también resaltar las redes sociales para revisar todo este cronograma de partidos de actividades donde podemos asistir y ver todo si mira vamos a tener varias plataformas activas con toda la información en nuestra página web de malta morena ahí van a poder estar viendo todos los calendarios las fechas que colegios se enfrentan a que colegio que día incluso tener acceso a las transmisiones en vivo que van a tener los partidos pero bien y en nuestras redes sociales instagram facebook twitch van a poder estar ya como accediendo más a los resúmenes y como a la parte resumida y en twitch vamos a estar junto a abelino y a damaso haciendo comentarios y viendo qué pasó el fin de semana y que que ha ido ocurriendo en la copa para para acompañar un poquito a los jugadores buenas tardes buenas tardes algo que hay que decir es el hecho de que de que va a haber play by play en la página web o sea se está jugando carol morgan versus babe que por ejemplo que creo que van a jugar en la ronda en la fase ok santoma y babe que entonces tú va a poder entrar y vas a poder chequear cómo va pasando el juego una tarjeta un gol y todo eso en la en la página web y como decía laura pues va a ver el programa de twitch dos veces a la semana martes que sería el post juego del fin de semana y el viernes con una previa de lo que va a suceder en el en el fin de semana eso va a ser en el en el twist de de monta morena óyeme genial muy bien de verdad que es súper completo soma eso mantiene viva lo que es la la parte de las bancas de las bancadas si podemos llamarlo de alguna manera y también es un resumen de de todo lo que ha pasado y que la gente vaya conociendo a estos jóvenes talento a mí me encanta la consistencia de las marcas alta morena venido trabajando durante mucho tiempo este esta copa y ellos han sido bien consistentes y de verdad que no nos encanta eso claudio si justamente me iba a referir a eso que es para nosotros de grato placer reconocer en ustedes el apoyo que le dan y más que apoyo el soporte que le dan al deporte porque siempre vemos a la mayoría de las ligas buscando este tipo de matrimonio entre las marcas y el deporte y qué mejor manera de empezar desde los pequeños inculcando valores porque en la en esa competencia se adquiere valores pero también la marca tiene un no no es una ayuda per se un es una un enlace en el que es ganar ganar donde las marcas también tienen ahí un público cautivo así que yo quiero felicitarlas a ti o a la empresa en tu nombre porque eso busca esta plataforma o sea apoyar a todas las marcas que se involucren con el deporte y ustedes han sido un vivo ejemplo de eso y esto genera una sensación la hora y todo nuestro público de que definitivamente cuando vemos estos torneos en desarrollo de que todo está volviendo a la normalidad y de que y de que hay una secuencia ya de a nivel deportivo de que nos estamos integrando a toda esta normalidad así que vamos a hacer la última invitación al público bueno sí muchas gracias y solo para comentar de último creo que hacía mucho sentido lo que mencionaba claudio ahorita de de los valores que la copa también busca desarrollar en los jóvenes un tema de resiliencia de trabajo en equipo de la disciplina que conlleva a los colegios ya están entrenándose tiene como toda esta sensación es muchísimo compromiso por parte de los colegios y sobre todo también mucha exposición en este deporte que tal vez no hay tantas plataformas en el país para para que los jóvenes muestren su talento y pues puedan empezar ahí sus sus carreras entonces bueno nuevamente muchas gracias por el espacio los invitamos a todos a conectarse a las redes sociales a estar atentos sobre todo al youtube y a la página web donde van a poder seguir todo el tiempo los partidos y pues nuestro canal de twitch e instagram donde van a poder seguir ya más a detalle la parte de entretenimiento y la parte pues divertida de la copa por así decirlo más allá del deporte muy bien buenísimo gracias laura laura bernal quien es coordinadora de marca de malta morena también gracias a romeo gonzález que ha coordinado esta entrevista hermano no es que estado por aquí tenemos que hablar de boliche ahorita más adelante pero bueno ese es otro tema y de pelota y de béisbol vamos a hombre comercial cuando regresemos tenemos otra entrevista ahora haremos conexión con puntacán estaremos hablando con el buen amigo manuel sahur de este pga que se pones rápido claudio de que le hablan del pga y venimos de inmediato no se muevan luego de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocios